Shed Cannon, Amigos de la Infancia, Ram por TN, Advertencia. Los hechos relatados en este video son solo fantasía creados con el único fin de entretener. Este video es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa. Ya deja de llorar. ¿Te pasó algo? No, ¿verdad? Entonces ya cállate. Desde que te conozco te la pasas llorando. Desesperas. Te acercaste a él tomando sus hombros, pero este te tomó de las manos para alejarte. No, no me toques. Solo me puedes tocar cuando yo te lo digo, no cuando se te pegue la gana. Agachaste la cabeza y le dijiste que lo único que querías era un abrazo. Ay, ¿qué onda contigo? Andas muy sentimental. Tú sabes que los abrazos no van conmigo ni con nuestra relación, que no existe. Aparte, imagínate que alguien entre y nos vea juntos. O sea, eso mancharía mi nombre. Yo soy Ran. Ran Haitani. ¿Entiendes? Tomaste tus cosas y estabas a punto de irte cuando él te habló. Pero mira ya, para que veas que no soy mierda. Ven. Ay, es que tú sabes que estás tonta. O sea, tú también ubícate. Yo no quiero hacer mierda contigo, pero tú no cooperas. Aparte, de seguro hasta te gusta estar con Sansú y no te dije nada. Y tú siempre te la pasas llorando si me ves con alguien. O sea, no mames tú también. También de que te doy chance de que te des a mi mejor amigo. Agradece, sonríe, quita esa cara de trauma y deja de temblarme estresas. Estabas muy feliz porque él te había abrazado. Él jamás lo hace. Son contadas las veces. Pero las manos te empezaron a sudar del nerviosismo. ¿Estás sudando? Ay, qué asco. Yo quítate mejor. Invades mi espacio personal. Ah, y por favor, cuando te vayas, sal por la puerta trasera. No quiero que te vea Rindou. Tu corazón latía a toda velocidad. Estabas realmente emocionada. Él te había abrazado. Así que hiciste lo que él te dijo y te fuiste. Rindou se dio cuenta que te fuiste por la parte de atrás. Eso lo hizo arder en furia. A ver, Ran. ¿Me estás diciendo que dejaste que Sansú se la pii? ¿Y ahora la mandaste por la parte de atrás como si fuera cualquier persona? No, no te confundas. A una persona cualquiera lo hubiera mandado por la puerta principal. Pero ella es nadie. Mírala. Y si no es nadie, tiene que irse por la parte de atrás. ¿Me entiendes, Méndez? ¿Me explico, Federico? A ver, Ran. Una cosa es que de pequeños jugaran o no sé qué clase de cosas enfermas harían, pero ya creció y está traumada y tú la tratas mal. A ver, Rindou. No eran cosas enfermas. Jugábamos a la mamá y al papá. Y tú eras el hijo. Y no te vi quejarte. Irá cállate mejor. Ah, y déjame en paz. A ver, Ran. Ella no es tu amiga imaginaria. Hasta en las juntas de Bond te naces como si no estuviera. Todos aceptamos sus propuestas y tú finges demencia. A ver, ¿y tú cómo sabes que es real? ¿Tú cómo sabes que no es producto de tu esquizofrenia? Yo bien te dije que no te pasaras con el clona, pero no. El niño se quiso juntar con Sansú. ¿Y quién soy yo para negártelo, va? A ver, Ran. Yo nada más te advierto una cosa. Mikey ya me dijo que te la va a quitar. Que si sigue viendo que la tratas así, te la va a quitar y jamás en la vida la vas a volver a ver. ¿Tú crees que ella se quiere alejar de mí? Para que te ubiques. Primero se mata ella antes de hacer eso. Y si es que siquiera lo logra... Primero Mikey. ¿A poco me vas a matar, Ran? Sí, güey. Es mi vieja. Ya, ya, ya te atrapé. Sí, sabíamos que existía. Sansú, me debes la apuesta. Llegamos a pensar que realmente era mentira. Que la estábamos imaginando y... De hecho, pensábamos que era una esquizofrenia colectiva. De hecho, es que tú haces ver como si de verdad ella no existiera. Que hasta me hiciste dudar a mí. Pero bueno, eso sí es cierto. Si tú la sigues tratando mal, yo me la voy a llevar. Perdón, ¿qué existe? ¿Quién? TN. ¿Quién es TN? Ran, ya no empieces. Mikey lo escuchó. También lo escuchó Sansú. Hasta lo escucho atrás de la puerta. Yo creo que es una esquizofrenia colectiva. Ran, ya, por favor. ¿Por favor qué? Ran, te vamos a internar. ¿Quién es TN? Ay, no, ustedes están locos. A todos los voy a mandar a anexar, la neta. Kokonoi va a gastar sus millones en ti. ¿En ustedes? Hasta Kokonoi sabe que es una esquizofrenia colectiva que hasta él... Ay, mira, ¿sí o no? Hasta él fue el psicólogo porque pensaba que era colectivo. No, nos preocupas. Los mandó todos a psicología, menos a mí. Nos preocupas. Sí, se nota. Lo que no sabía Ran es que todo Bonten le iba a hacer exactamente lo mismo. Lo iban a hacer dudar hasta de su misma existencia. Oigan, ¿qué creen? Oigan, ¿qué creen? Me plagiaron la historia en Facebook. ¿En un grupo? Teresita Pimentel. Por favor, ya no hagas eso. Traga caca. O sea, de verdad, come. No, espérate, me van a... Las siete sonras ahorita, güey. Pero mira, aquí les vamos a dejar las capturas en la pantalla. Por favor, vayan a ese grupo y pongan... Tampoco le insulten, nada más pongan... O sea, este video... Sí, porque luego dicen... Ay, es que ustedes insultan y se hacen las sufridas. Sí, sí, por favor, no. Tiran la piedra y esconden la mano y eso es muy caca. Sí, mira, no, no les vamos a pedir que lo insulten, la neta, pero sí... Sí, porque ya la verdad... Pero sí estás pasadita de... De danza. Pero sí, mira, vayan, únanse al grupo y tampoco vuelvo a lo mismo, tampoco le insulten. Busquen la publicación, busquen su perfil en... Pues en el buscador y ponganle, no, pues este video es de Danai Cocho y ya lo plagiaste ya. Bye. Bye. Sigue. Bye. Bye.